¡Ja, ja! Ah, ¿no que era puro descenso? ¡Ja, ja! Sí, porque el regreso va a estar bueno ¡Ay, qué chido! Ok Sí, de hecho Ok 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 estamos viendo que por ahí es un tipo de ventos ¡Sacos! 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 ¡Con esta duele un poquito bajar! ¡Sacos! Esta te mueve las tripas al bajar Cuando ya la doble Puta cuando me ajuste amigo Nunca, nunca sobra la paga Hay que hacerlo Ah no, claro Luego el pedo que nadie Puede super XL Si Nadie te puede vender una Usada El Jeremy si te queda su bicla no? Este no se creo que si pero el Jeremy Es doble no Tiene dos, tiene una doble Una Giant No, que es la de Jeremy? Tiene una Scott Y tiene su Specialized Ah ya Y aparte el pinche Jeremy ya ni sale Mi plana Tiene dos 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 ¡Para la verga! ¡Sí está muy dura con mi bici! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.